Un programa que está resultando muy, pero muy especial, señoras y señores de CMLL Informa, no podía faltar el Depredador del Aire, un hombre que siempre está en la boca del público, como rudo en sus orígenes, bueno, técnico en sus inicios, rudo después, ahora técnico, pero siempre en planos estelares y vamos a tener una amena charla con el joven Volador Junior. Volador, bienvenido. Gracias por la invitación y pues para lo que le sirva, a quien le sirva, aquí estoy. Volador, fuimos testigos de ese mano a mano en contra de la máscara, un reencuentro, una gran rivalidad, fueron grandes compañeros, inclusive lo mencionábamos en la transmisión de la televisión, parece que fue ayer, ¿no? Esas primeras luchas, Volador Junior, Brazo de Oro Junior, Mano Negra Junior, ¿cómo pasa el tiempo y cómo también crecen los odios? Sí, cómo pasa el tiempo y cómo vas conociendo a tus compañeros, a tus rivales, a tus parejas, de que de un momento a otro te voltean la espalda, pero no importa, aquí estamos para remar en contracorriente y aquí estamos, como te dije, para servirle a quien quiera, a la sombra, a la máscara, a Rush, a los ingobernables, a que se acerque al Depredador del Aire, va a tener rival. Con estos piques que estamos viviendo, principalmente con la máscara, principalmente también con la sombra, ni qué decirlo, hay cosas que no se pueden olvidar, ¿en algún momento podríamos pensar, Volador Junior, que se pudiera fumar la pipa de la paz y volver a hacer alianza con el llamado papi de papis o con el llamado ídolo de la lucha libre? Tal vez con la máscara podría ser, pero con la sombra no, con la sombra podría ser, yo creo que sí, una reconciliación, hasta que me dé una oportunidad de máscara contra caballera y en realidad me demuestre que él es mejor que yo. Mi máscara le quedó grande y ahorita que yo lo acoso, lo busco y hasta no acorralarlo, a que me dé una oportunidad y me demuestre, en realidad, no nada más a mí me tiene que demostrar, sino a todo el público, tiene que convencer. O sea, ese personaje, en realidad, desde que ganó la máscara de un servidor, en vez de beneficiarle, se vino para abajo, ahora el señor quiere ser rudo y quiere golpear, quiere humillar, quiere agarrar el personaje dentro y fuera de las arenas, pues está muy mal, porque aquí dentro de la lucha libre, en las arenas eres el luchador, fuera de la lucha libre, fuera de la arena, fuera del ring, en tu casa, en tu vida personal, eres un agente normal. Entonces, no puedes agarrar un personaje, ponte tu chip, llega a la arena, trabajas, quítate tu chip, en tu casa eres una persona común y corriente. Y lo que vivimos, te invito, Volador Junior, a que veamos estas imágenes, seguramente tú no las has visto, es inédito completamente para ti, el enfrentamiento que tuviste frente a la máscara. Un duelo reñido, un duelo con ese estilo de lucha libre que se está viviendo ya en el Consejo Mundial, con llave o ras de lona, con grandes lances espectaculares. Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos ante el papi de papis? No, realmente, ¿qué pasaba? Humillarlos, ¿no? Humillar uno por uno, de que no son indispensables aquí en la empresa, este, la serie estable, no son indispensables, ni los ingobernables, ni ningún otro luchador. Hay mucho luchador formado y, pues, aquí hay que remar contra eso, aquí hay que demostrar que eres mejor, qué virtudes traes, qué defectos traes. Entonces, no, no, sin palabras, no es un rival difícil para mí y lo que yo esperaba era la sombra y no era. Algo que caracteriza a Volador Junior, independientemente de su técnica, es la condición físico-atlética. Para mantener un duelo en mano, a mano así, ¿cuál es la preparación? Realmente, pues, mi papá me inculcó mucho al gimnasio, desde ahorita, ya llevo casi 18 años entrenando pesas, tres horas diarias, dos horas y media diarias, cuando se puede, pero de lunes a sábado, entonces es lo que me mantiene. Entonces, realmente, todos los golpes que uno recibe es por la preparación que uno trae atrasada, entrenando lucha, entrenando pesas, entonces eso es lo que te mantiene. Y físicamente, Volador Junior, con esa trayectoria, ¿cómo se siente? ¿Tienes un cuerpo lastimado? ¿Ya sientes algún problema físico? Sí, sí, realmente la gente no sabe de que estás lastimado, pero de que tienes que subir a cumplir a trabajar y sin problemas, ¿no? Eso realmente la gente no lo percibe y no me gusta que lo perciba, no me gustaría subir a dar lástima, sino me gusta dar el mil por ciento en mi trabajo, que como siempre lo he dado y por eso voy y me preparo cuando me lastimo y eso, voy al gimnasio, es lo que me hace más fuerte, es lo que me alimenta a mí. Yo sé que al rato me va a cobrar la factura más caro, pero no importa, a mí me gusta esto, mi papá me enseñó esto y yo amo la lucha libre. Tú dijiste un término muy especial, una frase muy especial, Volador Junior, subir a trabajar, no dar lástimas, dar lo mejor de sí. Tú vives con pasión esto, lo disfrutas, desde que oyes tu tema musical, cuando llegas a salir enmascarado, pareando tus equipos, tus vestimentas, saludando al público, ¿en algún momento realmente soñaste en ser tan querido, Volador Junior? No, realmente no, no soñé con esto y como tú dices es un sueño, no lo soñé, desde que yo me puse el equipo de mi papá siempre me pesó, me sigue pesando nada más que aquí y a cada quien hizo su propia carrera, mi papá hizo su nombre, yo estoy haciendo mi nombre, entonces desde que yo me puse su máscara, su equipo, me pesó demasiado, me pesó superarlo, no sé si lo superé, eso lo decide la gente, eso lo decide cada quien, pero realmente para mí, si hay que superarlo, hay que superarlo hasta donde él está, los años que él tiene, que se ha conservado con buen físico y sigue trabajando, entonces espero llegar a esa edad que él tiene con ese físico, estar preparado a cualquier cosa, a cualquier rival, si le mandan a hablar de cualquier empresa, él está preparado, entonces me falta todavía más por superarlo en ese aspecto. Miguel, ¿qué más tenemos para El Depredador? Pues mucha participación de nuestros seguidores, la primera pregunta que le hacen es, ¿será posible ver a Haciéndote Pareja con tu padre en la Arena México? Mira, es algo que sería muy grande, sí, sentí algo muy grande cuando L.A. Park y un servidor nos presentamos aquí en la Liga Elite, con una arena llena, dos de la familia real, entonces imagínate qué voy a sentir al lado de mi papá, aquí en lo que es mi casa, ojalá y Dios quiera que lo tenga aquí en un lado y antes de que se me retire, que el retiro sea en un lado de la familia real y en un lado de su hijo, que yo le voy a dar esa oportunidad y que él me dé esa oportunidad de despedirlo como debe de ser, como un gran luchador. Conociendo perfectamente a tu señor padre, es un hombre de pocas palabras, que no exterioriza sus sentimientos, pero en algún momento te ha confiado Volador Junior que le gustaría volver a pisar el ring sagrado quizá en esa última lucha. No, no, nunca me ha confiado nada de eso, nada más él hace dos años atrás está de que se retira y que no se retira y que esto y que lo otro, pero realmente yo soy sincero, yo veo luchadores más grandes que él trabajando y él está, a mí se me hace que él está entero y como para pensar en un retiro, pero esa es decisión de él, entonces yo respeto siempre las decisiones de la gente y más la de mi padre. Miguel, ¿qué más tenemos? La segunda pregunta, ¿qué opinas de la gente que piensa que Flyer copia todo tu estilo y no tiene personalidad propia? Mira, es algo, va a ser algo muy fuerte, muy fuerte porque sí es mi sobrino, es de la familia, si copia el estilo o no copia el estilo, a lo mejor ya lo traes en la sangre, ya viene de raíz, ya eres nato, pero no tengo palabras, no tengo palabras porque cuando tú quieres ser alguien, luchas, yo lo hice, yo lo hice, yo me paraba a entrenar, así llegaba desvelado, fuera donde fuera, ahorita mismo lo hago a estas alturas, el señor ha dejado una gran oportunidad porque se les dio una gran oportunidad, que a muchos de nosotros nunca se nos dio así, tan rápido. En busca de un ídolo. Sí, nunca se nos dio tan rápido y ahorita en la actualidad a todos los jóvenes se las han dado, que otra cosa, que no la aprovechen, que pisen la arena México y que piensen que porque están en un torneo, de que están en el ojo, de que toda la gente los ven y que ya son estrellas, están muy equivocados y realmente él, él que es mi familia, realmente está muy desubicado, hablé muchas veces con él, habló mi papá con él, habló la familia con él, últimas veces hablé con él, realmente no es una persona que tiene hambre, que le nazca, que no, tengo mucho que decir pero no se lo voy a decir a él ni quisiera que yo escucharme en mal plan, realmente descendiendo de esta familia le hace falta mucho y como le dijo una vez el tirantes, mejor que se ponga a buscar otro trabajo porque aquí dentro de la lucha libre el señor no le pone empeño, ni le pone ganas para ir a entrenar, entonces para mí es X, es si me preguntas o no me preguntas, no sé nada de su vida y que le vaya bien y que Dios lo cuide y lo bendiga. Bien, ya está dicho, Miguel reduciendo, ¿qué más tenemos? Por último, Alejandro Crespo le dice, volador, mándale saludos a Angie, tu admiradora número uno, dice que eres el mejor, no importa si rudo o técnico. Gracias, un saludo a Angie y un saludo a Tere de parte del depredor del aire. Volador, ¿qué más podemos esperar de ti? Ya es una costumbre que estés en los momentos superestelares, por supuesto ya estás buscando también un boleto para estar en la gran fiesta del 82 aniversario. Así es, pues ¿por qué no adelantarnos de una vez? Yo estoy dispuesto a exponer mi cabellera con la sombra, el señor así como yo no le tuve miedo y como yo firmé un contrato, yo puedo exigir una oportunidad, yo no le tengo miedo, no le tuve miedo al momento de perder mi máscara, hay que reconocer que hay momentos en que estamos mal y hay momentos en que estamos en la cúspide, entonces ahorita es mi momento, ahorita es el momento de exigirle la revancha, el momento está caliente todavía, no hay que dejarlo morir, eres buen rival, eres buen luchador, lo que pasa es que estás desubicado igual y por eso quiero enfrentarme a ti, a ver si eres mejor. Oye Volador, se quedó un desafío en el Rín Sagrado de la Arena México en un viernes superespectacular que acaparó la atención del público. Por un lado, Rush y la sombra en un reto directo en contra de Volador Junior y Diamante Azul. Sí, quedó pasmado ahí, quedó pasmado de apuestas porque realmente no sé si no podían con los ingobernables o no sé qué pasa o que si les tengan miedo o no, les hemos demostrado tres, cuatro, cinco luchas de que no es nada del otro mundo enfrentarse a luchadores como ellos tan recios y ya, eso es normal, eso ya lo vivimos, ya lo pasamos, lo que pasa que uno se hace un poco flojo, pero miedo, miedo a los golpes, de eso vivimos, de eso vivimos, nos gusta golpearnos, entonces si nos dan la oportunidad, adelante, este aniversario sería un buen momento para demostrarles quiénes somos y por qué llegamos a enfrentarnos técnicos contra técnicos y por qué los paramos en seco. Ahí está la filosofía de Volador Junior, señoras y señores, lo conocemos perfectamente como una gran estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, digno exponente de este deporte, espectáculo, se abrió de capa y espada con nosotros, habló con el corazón, gracias como siempre Volador Junior, gracias, nosotros estamos en CMLL Informa, la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre y vamos a este resumen que apenas sucedió en la Arena Puebla, ustedes lo vieron a través de cmll.com, la lucha de campeonato completo del Consejo Mundial, máximo la vida en rosa en contra del gigante de la laguna Euphoria. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!